¿Qué pueden esperar los atillanos de la nueva gestión de David Smolanski al corto plazo? Es decir, ¿cuáles son tus planes inmediatos? Bueno, en primer lugar, decirle a los vecinos del Atillo que tomamos posesión el próximo 7 de enero, respetando el artículo 97 de la ley del poder público municipal, donde los alcaldes debemos asumir al mes siguiente de ser electos. Va a ser un poco largo porque las elecciones municipales fueron el 8 de diciembre, nos proclamamos el 10. Sin embargo, ya siendo proclamado y como alcalde electo hemos venido haciendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ya removimos la propaganda electoral del municipio de Atillo. La semana que viene vamos a empezar a vestir de Navidad a nuestro municipio, que hace mucho tiempo que Atillo no tiene adornados sus plazas, sus redomas, queremos hacer el encendido del arbolito. En nuestra calle 2 de Mayo, famosa no solo en el Atillo, sino en toda Caracas, que se preparan las mejores ayacas, que se venden las mejores cosas para hacer ayacas. Queremos hacer allí una ruta gastronómica de la ayaca y nuestro plato navideño la semana que viene, previo a la Navidad. También estamos organizando una entrega de juguetes que anunciaremos en su momento. Entonces, eso es aprovechando este momento de la Navidad y como alcalde electo. Ya, juramentándome como alcalde, en primer lugar, hacer una revisión exhaustiva de la policía municipal. De hecho, ya hoy comienzo a compartir o acompañar a los policías en los módulos que instalan ellos los viernes en las noches. Ya, de hecho, tuve una reunión importante con varios funcionarios policiales en la sede de Poliatillo. Los primeros 100 días de gobierno hay que hacer una revisión exhaustiva de la policía. Colocar cámaras en nuestras seis salidas, en nuestras seis entradas y comenzar con la propuesta medular que estoy seguro que va a fortalecer la participación ciudadana y la transparencia, que es el gobierno electrónico. Que es poder agilizar muchos trámites y muchas dirigencias a través de Internet. Aprovechando que Latillo es el municipio de mayor conectividad de Venezuela, que por ejemplo, iniciativas como este canal, Cool Channel TV, en un municipio como Latillo, es perfecto para que pueda ser sintonizado por la conectividad. Y el tema de la vialidad, que forma parte de la seguridad. O sea, desmalesar, colocar ojo de gato, mejorar la señalización, mejorar el rayado, arrancar con plan de bacheo, reabrir otras vías que anunciaremos en su momento. Son de los anuncios más importantes o son de las cosas más importantes que haremos en los primeros 100 días de gobierno. Y bueno, pensar más allá. A veces he visto yo que muchos se emocionan en los primeros 100 días de gobierno, pero todavía te quedan tres años y nueve meses más. Entonces también hay que tener una visión del municipio en los próximos cuatro años, donde yo creo que garantizando los servicios básicos, desahogando el tráfico y teniendo seguridad, el Latillo se convierte en esa vitrina turística, cultural, deportiva y gastronómica de no solamente el área metropolitana de Caracas, sino también puede ser lo de Venezuela. Bueno, por cierto, aquí a ti ya nos en línea te pone, desde acá apoyaremos al alcalde de David Molansky a promover e incentivar el gobierno en línea para nuestro municipio. Eso en 2014 es un hecho. También Carlos Tobar, bueno, les recuerdo que David Molansky también es un dirigente nacional de Voluntad Popular, por eso le escribe viendo en vivo en arroba.coolchannel.tv a nuestro amigo de Smolansky. Felicitación por gran logro de ganar la alcalde. Te escribe Carlos Tobar desde aquí, desde el Tigre. Bueno, saludos a Carlos allá en el estado de Suátegui. Así es. Importante también el rol en lo nacional que debemos tener las autoridades electas el pasado 8 de diciembre. No solo basta con tapar algunos huecos, desmalezar, tener nuestras plazas limpias. Hay que entender que los que fuimos electos el pasado 8 de diciembre tenemos una responsabilidad también hacia lo nacional. Los alcaldes y los concejales de estos tiempos en Venezuela debemos ser capaces de escuchar a nuestros vecinos, evidentemente, atenderlos, generar soluciones, pero al mismo tiempo colocar una mano en el pecho a todos los abusos que se están impulsando desde Miraflores permanentemente. La persecución política para quienes pensamos diferente, la arremetida contra quien se expresa diferente, el cerco mediático y sobre todo la propuesta del Estado comunal, que no es otra cosa que pulverizar la descentralización, erradicar los gobiernos locales y eliminar la organización vecinal de base. Entonces, como alcalde, no solamente un compromiso con lo local, sino también con lo nacional. Por eso es que siempre hemos dicho que el latillo no es ni una isla, ni una burbuja de nuestro país, como no debe serlo ninguno de los demás 334 municipios que tiene Venezuela. Sí, precisamente en la próxima parte quería aprovechar de conversar con David sobre temas nacionales, aprovechar su análisis y su visión de lo que hoy está ocurriendo en Venezuela. Pero ya para cerrar esta parte, ¿cómo ha sido el proceso de transición con la exalcaldesa Miranda Nacionimiento? Bueno, no ha habido tiempo de absolutamente nada después de los resultados del pasado domingo. El lunes a primera hora, el lunes 9 de diciembre, tuvimos la primera reunión con las autoridades salientes, con su equipo de gobierno, y desde ese momento hemos tenido ya una serie de reuniones donde se han conformado los comités de enlace, las comisiones de enlace con las distintas áreas, lo que es seguridad, urbanismo, social, administración y finanzas y recursos humanos. Y bueno, aprovecharemos ya que tomaremos posesión en enero, no solamente para hacer estas actividades que te comenté en el municipio, sino también para colocar el mayor orden posible en lo administrativo y arrancar con el pie derecho el año que viene. Bueno, buen mensaje para los atillanos. La transición se está dando con tranquilidad, así que tranquilos, que en enero ya tendrán una nueva gestión sin mucho problema. Eso es gracias a que venimos de la unidad. Uno le entrega al otro y cuando es así no hay tanto problema. No es lo que están pasando nuestros amigos que le arrebataron alcaldías al chavismo. No es lo que están pasando nuestros amigos que le arrebataron alcaldías al chavismo.